muchachos vean con lo que me acabo de encontrar son tres perritas que fueron abandonadas son unas perritas chiquititas hola cómo estás cómo estás cómo estás tú eres toda buena onda y tú también bebé raro eres un bebé raro cómo estás y tú también y pues hicieron este pequeño cartel aquí y en la caseta del policía pero ahorita no está ahí le pusieron agüita y comida por favor si ustedes son de cancún los perritos están sobre la guayacán rumbo hacia mérida son de cancún quintana ron y desean adoptar a estas cosas tan bellas y chiquititititas vea cómo da la patita por favor contáctese conmigo a mi fundación al instagram de la fundación que es fundación güeyes alemán y yo me voy a encargar de llevarlas al doctor de pagarles sus vacunas de pagarles sus consultas pero necesito por favor que alguien adopte a estas tres hermanitas o mínimo uno vean estos perritos que yo lo sé platícala a la gente mi amor dile a esas personitas por favor ok qué crueldad en serio cómo abandonan a tres perritas pero bueno si alguien sabe y si no comparte este vídeo por favor para que le lleguen a más personas vale ahorita voy a dar un poquito de sobrecitos a ver si quieren comer mira sobrecitos vengan vamos vamos a comer miren el plato es más grande que tú vente cachorrita vamos a comer vengan vamos no tenga miedo qué tal está rico como como chaval no tuviera siete perros en mi casa definitivamente me haría estas tres cachorritas entonces anímate cámbale la vida a un perrito en la calle en serio en serio